¡Pinta a la principal! ¡Bienvenido a fútbol! La Dix Cup. Ya estamos jugando el choque entre FC Dallas y Juárez. La pelota que la va sacando Moisés Castillo. Se la dieron a Bella. Fue para que le devuelva la pelota a Musa. En cara a la marrrecación de quien sale a buscarlo por el lateral. Izquierdo que calma. ¡Cabas eso de Musa! ¡La mano del arquero! Vino al centro desde la derecha. Y Musa que no pudo definir bien curado. Viene ahora uno de los dos mediocapistas de marca. Respiro a Campillo. La va abriendo por el sector de la izquierda con Orquí. No, prefiere adelantarla para que vaya solo Villalpando. Levanta la vista. ¡Le pegó! Y en dos tiempos se queda con la pelota el neerlandés Martin Paez. Buena llegada de Juárez. Han nacido en Córdoba en Veracruz. La tiene y pasa González. Que hizo lindo de Santa Rosa en California. Lindo cambio de frente de Villalpando. Extraordinario como levantó el pico de la pelota. García le pegó. ¡Bueno el arquero Paez! Le queda García. Le entra de sur de Paez. Otra vez se hace de la redonda. Voy a utilizar un término de Luján. Su equipo estuvo leyendo. Cargado de todos los balones detenidos que es Dieter Villalpando. Marca con todos sus componentes el cuadro local. La saca de cabeza a Meta Hermosa. Remate que viene de García a las manos. El arquero Paez la cazó. La viene a tomar y la descarga rápidamente. Campillo sobre el sector de Orquín. Entra al área muy bien parado. Villalpando hace la pausa. Toca en corto para Orquín. El centro de la muerte está el gol de Saldívar. Gol. 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 De Juárez. Lo hizo el chelo. Lo hizo Ángel Saldívar. Más que un ángel. Es un demonio. Gana Juárez 1 a 0. Fue una cuestión de construcción. De creer en una idea. Juárez fue elaborando artesanalmente esta diferencia. Teniendo la pelota. Con el Etquet. La tira larga. Lo dejaba en el camino a Villalpando. Saintec que se acomoda. Quiere arrematar. La abrió para Riola. Está Musa esperando. Cabeza suele. ¡Gan! Y el arquero. Enorme lo de jurado. Vamos a ver si consigue encontrar los espacios. Como para empezar a generar fútbol. La domina Iñonco. Levanta la vista. Jugo largo para Farrington. Habilitado. Pica al 23. Le pegó. Y jurado al córner. Bien lo del arquero. Sacando esa pelota al tiro de izquierda. Porque estaba perfectamente habilitado. Logan Farrington. Para darle de pierna zurda. Está ubicado Farfán. Levanta la mano a Letquet. Amaga Farfán. La mete Letquet para González. ¡Llegué bien! Mordió el remate a tal punto que salió demasiado ancho. Respecto del palo de la mano derecha. Estaba bien parada. La recupera Arken. Se la dieron a Torres. Se la entregó a Villalpando. Le pegó al córner. La envía Páez. Tiro de esquina. Y es para Juan. Y hablando de cuerpear y de sacar de posiciones. Lo que hace Saldívar. Para con González. Arremete Villalpando. Le pegó a las manos. De un Páez seguro. Que bolsa la pelota. Que no da rebote. Me parece bien lo que hace Villalpando tratar de terminar la acción de su país. Y efectivamente no continúa Saldívar. Va a ingresar Avilés Hurtado. Delantero por delantero en el equipo de Juárez. 37 años para él. 37 años. Bueno, ahí está Avilés. La lleva ahora García. Si la cruza el gol de Avilés. Das el Avilés. Le pegó a colocar García. ¿Qué quiere hacer? El gol de su vida García. Posible. La terminó de la peor manera posible. Los tres mediocampistas. Que arman fútbol. La pelota que viene al medio. ¡Cabezazo! ¡Fuera! El intento de Capello. Lo salva Páez. Hay tiros de esquina nuevamente para Juárez. Retira un volante de marca. Va a jugar con dos en esa zona ahora Dallas. La recupera Avilés Hurtado. Penal. Penal. Penal por la infracción de Stafari. Penal. Dice la principal. Benítez a Borja. Stafari le dice que no. Le va a realizar el bar. Esto a mí me dio la sensación que por mínima que respira Hurtado. Manos en la cintura. Va Hurtado frente a Páez. ¡Hurtado! La principal. Porque no dio la sensación de ser infracción. Avilés. Hurtado. Le rompió el arco a Páez. Gana Juárez 2 a 0. Sin retorte él también. Buscando autógrafos. Yo estoy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Diez celular. El cabezazo está. Tapa el arquero. Jurado. El intento de Musa. Nadie puede con jurado el día de hoy. Y hay que darle también categoría de figura al arquero. Tiene el que ya espió el cronómetro. ¡Pita sí, Melissa Borges! Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.